Música Seguimos haciendo versión original en la mañana de la U15 Radio Viedma Vamos a conversar ahora con el ex intendente de Patagones, Ricardo Curetti Curetti, ¿cómo estás? Buen día ¿Qué tal? Buen día, Raúl, bien, bien, me estás trabajando Bueno, ¿te han designado en un cargo en Vialidad Nacional? Sí, sí, mi función va a ser como asesor, dependo del administrador En todos los temas relacionados, temas viales, relacionados en lo que es la región sur Comprende todo lo que es la Patagonia ¿Y tu lugar dónde va a estar asentado? No, yo fijé, la residencia es en Viedma, acá en Viedma Pero bueno, la oportunidad que tuve para hablar con el ministro Y después con el administrador, tanto Gabriel Catópolis y Gustavo Arrieta Ellos me pedían después de esta pandemia Yo había hablado con ellos antes de la pandemia, había hablado por enero y febrero Estar una semana en Capital Federal y después el resto del mes ¿No es cierto? En la región La región, como recién te dije, es toda la Patagonia Digamos que vas a abarcar un amplio, una gran cantidad de kilómetros dentro de lo que es la Patagonia No es que sea fácil de inscribir ni a Patagones ni a Río Negro, sino desde el área patagónica El área patagónica, sí, fundamentalmente, bueno Trabajar con los jefes de distrito, colaborar Por supuesto, también en todo lo que son temas técnicos, relaciones públicas, relaciones políticas Acompañar a los jefes de distrito y después, bueno, desde Capital Federal Al cual uno va a estar unos cinco días, ¿no es cierto? Bueno, tratar de acelerar la gestión Acá hay un tema que me parece interesante para la región Por supuesto, también para todos los distritos Es que la decisión del administrador de vialidad Es darle más poder de decisión a los jefes territoriales ¿No es cierto? En este caso es tanto el jefe de distrito como su equipo de colaboradores Y bueno, para esto hay que trabajar, hay que gestionar, hay que andar Así que bueno, esto va a ser uno de mis roles, ¿no es cierto? Que voy a tener dentro del ámbito de vialidad Digamos que en el distrito 20 está Gustavo Casas Seguramente un viejo conocido de todos, ¿no? Sí, 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 yo como Gustavo, bueno Así todos los días hablamos de algún tema en particular Pero bueno, él tiene la responsabilidad del funcionamiento de vialidad En el distrito que comprende la provincia de Río Negro Mucha gente se pregunta si este cargo nacional De alguna manera podrá traer algún beneficio Cuando la gente pregunta beneficio Habla de obras para lo que sería el partido de Patagones ¿Vos eso lo ves viable? Yo pienso que sí Que por supuesto, bueno, hoy vialidad está abocado, ¿no es cierto? La reactivación de todas las obras neutralizadas y paralizadas Creo que ha habido una fuerte decisión sobre esto Y hay un gran trabajo de todos los equipos En cada distrito de reactivar Y seguramente, bueno, gran parte del presupuesto del 2021 se va a consumir Cuando estamos hablando de una obra Estamos hablando de 8 millones de pesos Así que bueno, seguramente habrá que pensar Para el próximo año, ¿no es cierto? Qué podemos ir empezando a traer para la zona Acá también hay un tema importante Que el jefe del distrito De la región Que comprende el partido de Patagones Que tiene asiento en Bahía Blanca También es un amigo Que es un ex intendente, Gustavo Tranquen A los cuales, bueno Tengo un gran acercamiento Bueno, hemos trabajado juntos Bueno, siendo los dos intendentes Por luchar por nuestras zonas Y por nuestra región Y seguramente, bueno Vamos a tener también una herramienta importante Para que podamos hacer estos pedidos de cosas ¿Te llamó Sara cuando te designaron este cargo? No, no, todavía no Pero bueno, hay tiempo No hay problema Digo porque se me ocurre que de alguna manera También, más allá de las diferencias políticas Pueden tirar en conjunto para el partido Patagones No, no, por supuesto Todo lo que podamos hacer Y a veces no solamente en el ámbito De legalidad Podemos hacer para Ayudar y colaborar Creo que Esto redunda en un beneficio para la gente Y es nosotros los hombres políticos Donde tenemos que estar O sea que en ese sentido No habría problema En hacer gestiones en conjunto con Sara No, no En eso Yo creo que, bueno Lo que pasa, bueno Tenemos que tener en cuenta que Vialidad Nacional, ¿no es cierto? Dentro del Distrito de Patagones Comprende solamente lo que es La Ruta Nacional Nº 3 Claro Donde, bueno Nosotros hemos tenido también Una suerte, digamos así Que fue Tuvimos que Trabajar muchísimo En la averiguación En lo que pudimos ¿No es cierto? Volcar algunos Este Fondos Como fue Como una obra delegada Lo que es también Lo que es la Juan de la Piedra Eso tenemos que tener en cuenta Que eso era De jurisdicción provincial Mediante un convenio Vialidad Nacional Vialidad Provincial Y municipio de Patagones Se pudo lograr Y después también Cuando se rectoró Lo que es el Puente Farro Carretero Bueno, ahí En la obra del Puente Farro Carretero Hay todavía alguna complicación Entre Lo Bruno Y Vialidad Nacional Es algo que no se terminó Yo hace poco Me puse a hablar Personalmente con Lo Bruno Bueno Es una obra inconclusa Con un contrato Paralizado Neutralizado Este Y aparte es una obra Que Todo lo que es La Calzada Tenía una Vida útil Que De pocos años Que después tenía que hacerse Un reencarpetado Fue una Una experiencia Que se hizo en su momento Porque lo que Se logró con el Puente Fue Volver a su Peso original Porque siempre Se pensó Que esto por ahí Bueno Yo lo hablaba En su momento Directamente Con Nelson Perioti Nosotros le queríamos dar Aparte de un De la recuperación Del puente Desde el punto de vista Estructural Me parece Me parece No Que es para nosotros Es un sitio Histórico Importantísimo Es el único Puente De estas características En el mundo Que quedó Había dos El otro se cayó La idea era Volver a ver Si puede ser levadizo Como Este De el punto de vista Turístico Entonces se logró Que tenga el peso Original La idea era Después Probar ese tipo De calzada Que bueno Que si es cierto Que lamentablemente Se desgastó Rápidamente Es un puente Muy transitado Entonces la idea Que tenía era Va un reencarpetado De unos cuatro centímetros Arriba Se recupera Todo lo que es la calzada Sin perder El objetivo final Que es poder levantarlo Y quedó pendiente Un estudio Con la Universidad Nacional De Buenos Aires Para ver Todo lo que es El sistema De engranaje Lo que es desgaste Y a partir de ahí Ver si se puede llegar A remontar Esta idea Que era De poder Levantarlo Bueno Esto quedó Inconcluso Quedó pendiente Y es una latida Me parece que bueno Habría que poner Este Una cierta El asiento De esos temas Porque bueno Lograr eso Sería un objetivo Importantísimo No solamente Para Para Patagones Sino para Para la región Y desde el punto de vista Turístico Ni hablar Bueno Has vuelto A tener tareas En lo que es El área ejecutiva Sí 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 Lo que me gusta Pero bueno Estoy también Conociendo Cómo funciona esto Obviamente Tiene una Una gran Gran estructura Este Así que bueno Tratando De aprender Muchos de los temas No es cierto Que uno desconoce Pero También El haber estado En Vialidad de Río Negro Que Ahí adquirí muchísimo Conocimiento Haber pasado también Por Vialidad de la provincia De Buenos Aires Hay cosas No es cierto Que Yo no digo Que son fáciles Pero bueno Son Fácil de entender Y fácil De practicar No digo esto también En función de que Ya no vas a volver Al consejo No, no, no La idea es Bueno Yo había pedido Licencia en marzo Pensando que Esto iba a salir Bueno Yo Las charlas Las había tenido En febrero Se demoró Mi designación Pero bueno Por ahora Tengo este compromiso Al cual Quiero acompañar Al ministro Quiero acompañar Al Al Administrador De De Vialidad Así que bueno Yo por ahora No pienso Volver al consejo Digamos que Además nunca Te gustó El consejo No es No es La función Realmente Que 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 Me gusta Después de haber sido Uno Una función Tan ejecutiva Como es La de un intendente No es cierto A ir a una labor Parlamentaria Realmente Bueno Me encontré Que Muchas de las cosas La tuve que Que aprender Muchas de las cosas La tuve que entender En realidad es cierto No es No lo hacía Lo hacía con Responsabilidad Pero No era Sinceramente De mi mayor agrado La gente La gente te va a recordar Por los 16 años De intendente Algunos bien Otros no tanto De acuerdo al pensamiento Que cada uno tenga Pero Si lo tiene que pensar Por tu productividad En el consejo Deliberante No fue demasiado Positiva Digamos ¿No? Yo trabajaba Todos los días Yo lo único Que sí Nosotros Trabajamos En un bloque Muy compacto Donde Él puede Consensuar Una decisión La imponía ¿No es cierto? El presidente Del bloque Hemos sido En eso He sido Muy Muy respetuoso A pesar de haber tenido Mi experiencia Como intendente Yo Me puse ahí Como un consejero Como un militante Y Sí Trabajaba Miraba los expedientes Creo que era Lo que más Este Me parece Que era Lo que tenía que hacer Y Hemos a veces Coincididos Este En total Y a veces no Y por supuesto Bueno A veces hemos estado Por la mayoría Pero bueno Siempre creo que Trabajamos En una forma Muy compacta Donde también Le dimos Muchísimo poder Y muchísimas atribuciones Al presidente Del bloque Que creo que Debe ser así Ahí me dicen Vos estás jubilado Como intendente ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo estoy jubilado ¿Y cómo se compatibiliza Esto con el cargo nacional En cuanto al tema De la jubilación Y el salario Por el cargo En realidad ¿Cómo es Administrativamente eso? Yo tengo Tenía dos opciones ¿No es cierto? O sea Aceptar El sueldo ¿No es cierto? O Renunciar a la jubilación O aceptar La jubilación Y renunciar Al sueldo En este caso Mi figura Es Adonoren Donde Se me pagan Todo lo que son Gastos y movimiento Yo sigo Cobrando Mi jubilación Ordinaria Esto Esto sí Quedó Muy asentado Dentro del ámbito De Vialidad Nacional Por supuesto Bueno Todo lo que son Gastos y eso Me lo cubre Vialidad La disponibilidad Por ejemplo De un vehículo Para viajar Viáticos Bueno Comida Eso Tengo todos Los gastos Cubiertos Estás laburando Casi por amor Al arte O por amor A la política Ya Pegando la vuelta Raúl Para mí Es un desafío Un desafío No sé Si estaré Un año Dos años Dos años Para mí Es un desafío Muy importante Porque bueno Estudié Ingeniería civil Orientación vial O sea Ni bien recibido Mis once Primeros años De la actividad Fueron vial Y bueno Y todo Estudiante No es cierto Cuando hubo estudiante Nos parecía Que llegar A Vialidad Nacional Era Lo más importante Y bueno Se me dio Esta posibilidad Me la dio El ministro Y me pareció Que no la podía Desaprovechar Y bueno Estoy probando Llevo Horas No es cierto En esta función Si me gusta Voy a seguir Me gusta Recorrer Me gusta caminar Me gusta la Patagonia Conozco la Patagonia Y bueno Si puedo hacer El trabajo Lo voy a hacer Y si no Veré Lo voy Y lo he aceptado Y pienso No es cierto Que puedo rendir A las expectativas Tanto del administrador Como del ministro Bueno Como siempre Gracias por atenderme No Gracias a vos Raúl Que estés bien Hasta pronto Gracias Hasta luego Muy bien Así hablábamos Con el ex intendente De Patagones Ricardo Curetti Hoy incorporado Al gobierno nacional En el área De Vialidad Nacional De Vialidad Nacional De Vialidad Nacional De Vialidad Nacional De Vialidad Nacional